del riesgo país, de los mercados, de lo que pasa con la economía de los Estados Unidos, de cómo nos pega, nos rebota a nosotros, de la cuestión de la recesión, que pega y fuerte en la Argentina, aunque parece que hay algún rebote. Ayer se vio una estadística en la industria y en la construcción. Pero, bueno, y obviamente el tema político. De todo esto vamos a hablar ya mismo con Jorge Rousseler, porque él nos va a poder dar un panorama mucho más acabado de lo que piensan los mercados, de todo este bodrio nuestro de todos los días. Hola Jorge, buen día, ¿cómo te va? Gracias Hugo, buen día, ¿cómo te va? Saludos a toda la audiencia, ¿cómo andas vos? Bueno, bien, bien. Sabés que está llovinando, ¿no? Por lo menos por acá, por la zona donde estoy yo. Así que, ponete las galochas para salir. Jorge, yo decía que es todo un menú este importante, que los mercados obviamente pasan todos los días por el tamiz. Empezamos por Estados Unidos, por la economía americana, ¿qué te parece? Sí, mirá, yo creo que hay una expectativa, en Estados Unidos hay una expectativa doble, ¿no es cierto? Que está dado un poco por el tema de las elecciones. Ahí hay un cuadro importante a medir un poco cómo van a impactar estas expectativas para el 2025, lo que puede ser un gobierno de Trump o lo que puede ser un gobierno de Kamala Harris. Y, por otro tanto, el tema de la baja de la tasa de interés que se espera a partir de la semana que viene, ¿no es cierto? Que hay que ver ahí si la baja de interés va a ser de 25 puntos o va a ser de 50 puntos. Las expectativas están medio repartidas, lo que sí se da ya como un hecho después del anuncio de Powell que viene el mercado a la baja. Y ya se está viendo eso en los mercados emergentes, Hugo. Todo lo que estamos viendo en la Argentina, ayer me causaba gracia porque había algún cliente que me comentaba que todo lo que estamos viendo nosotros en materia de activos locales tiene que ver en gran parte con el blanqueo. Y yo le digo, mirá, si vos tenés un Banco Galicia que subió 150% en dólares en lo que va del año y que subió 170% midiendo el año pasado, este año, claramente estás viendo un ingreso de fondos del exterior muy marcado. Lo mismo pasa con todas las acciones de los bancos locales, digamos. ¿Por qué los bancos? Bueno, primero porque yo creo que son los ADR que más líquides tienen. Y segundo porque está habiendo claramente una expectativa de crecimiento del crédito. El número que marca, bueno, que se veía anoche, que marcan los diarios hoy, y las pantallas hoy de un crecimiento de casi 45% del crédito en los últimos cuatro meses, entonces, márcalo. Claro, ¿de dónde venimos? El subsuelo, ¿no? Como siempre digo yo, Argentina no viene del piso menos dos, viene del menos diez, más o menos. Entonces, cuando vos venís del menos diez, cualquier cosita que te muestre, lo mismo los indicadores que hoy estamos viendo de la construcción, y eso que todavía tenés obra pública totalmente parada, ¿no? Pero de la construcción y que está habiendo también de la industria, comercio, etcétera. Venís de, son piquitos que, bueno, que marcan que se tocó el piso y de que la recuperación viene, lo ves en el precio del tipo de cambio, que también estamos viendo venta de dólares que tienen que ver y están marcados, yo creo, claramente por los vencimientos impositivos. Bueno, y hay una... Yo te diría que no estamos en un proceso todavía de remonetización de la economía. Lo que estamos, porque si no, en central no tendría que estar vendiendo como vende, ¿correcto? Con intervenciones de más de, qué sé yo, 150 paros por día o lo que sea. Yo creo que lo que se ve es claramente una cuestión de que es un mes duro en pesos, de que todos los vencimientos de impuestos se concentraron en septiembre. También en septiembre tenemos toda esta cuestión del blanqueo y las expectativas que despierta. Ahí la biblioteca está dividida en dos. Por un lado, hay quienes dicen que esto va a ser un exitazo con una expectativa de más de 40 mil millones de dólares de exteriorización de activos. Hay que ver cuánto esto junta. Lo importante es cuánto junta en depósitos en el sistema local de dólares, ¿no? Bueno, que están viniendo para arriba, ¿no, Jorge? Sí, sí, están viniendo para arriba, ya hay más de 20 mil cuentas abiertas. Hay muchas cuentas abiertas, pero no hay tanta plata que se puso. Los depósitos, los depósitos, mirá, cuando, para dar una referencia, los depósitos en dólares, desde que mi ley asume, o sea, de diciembre para acá, llevan una recuperación de más de 5 mil millones de dólares. Ahora, estamos en 20 mil millones de dólares de depósitos, bueno, supimos tener 35 mil, ¿ok? Entonces, yo creo que de a poco hay una cuestión que se está mostrando en el gobierno que es... El gobierno va generando o ganando confianza, que es lo más difícil, ¿no es cierto? Los mercados apuestan a eso, se lo hacen ver cuando se desvía, se lo hacen ver cuando se desvía, con algún gesto, con alguna cuestión política, pero básicamente este es un plan que siempre tuvo el apoyo del mercado local, Hugo. Argentina... No, pregúntame, te quería preguntar, te quería agregar y preguntar a ver cómo se ve desde el mercado todos los bolonquis que hay en el Congreso. Bueno, a eso un poco apuntaba. Fíjate que cada vez que sale alguna de estas cuestiones internas, políticas, el mercado las, digamos, el mercado corrige y le hace ver al gobierno que tiene que retomar el rumbo. Bueno, yo creo que hay una cuestión política interna que se ve a las claras que este gobierno cuando llega, llega con ideas, llega sin un plan marcado y llega sin gente, ¿ok? Y eso lo estamos viendo, bueno, en absorber figuras de otros lados, como, bueno, los ministros que formaron parte del gobierno de Macri, el caso de Patricia Burris, el caso de Toto Caputo, algunos otros que se puedan incorporar, el peso específico del PRO en el Congreso, y un poco que la libertad avanza era, viste, una lista totalmente mezcla de restos políticos de otros partidos, ¿no? El caso Abdala es el caso más claro, digamos, de lo que se vio hace poquito. Y estas internas y estas cuestiones de que ahora estamos en el poroteo de ver de mañana si se junta la gente necesaria para, digamos, que no rechacen el veto, a la cuestión jubilatoria, un radicalismo que se parte para eso, contando si tenemos los diputados presentes o si llegamos con los 80 votos o hay que buscar más para... Bueno, todo esto, mercado lo sigue día a día. Mira, yo lo que preveo es que estamos en máximos en materia bursátil con un Merval de 1.400 puntos. El máximo que tuvimos, recordá bien, en épocas en que lo vimos en el 2018, con un Merval en 1.800 dólares, hablo del Merval en dólares, ¿no?, que está en 1.400 y el máximo fue 1.800. ¿Irá a buscar esos 1.800? Mirá, si se consolida el 1.400 yo creo que puede ser. Lo mismo creo que el riesgo país, que vos hacías mención recién. Sí, sí. Ayer tuvimos un Global 30 o el Bonar 30, los bonos de la reestructuración de Guzmán, digo, ya de vuelta en valores de 56 dólares, que si le sumamos el cupón que se cobró a mitad de año, estamos en los 60 dólares de vuelta, si comparamos uno con otro. O sea, yo creo que vamos marcadamente hacia, de vuelta, hacia los 1.000 puntos de riesgo país si el programa se va consolidando. Te vuelvo a repetir, este es un programa que de entrada se pensó para anclar expectativas y que tuviese un apoyo externo para la salida del CEPO. Bueno, el apoyo externo no está, siempre como aleado tuvo al mercado local, el apoyo externo yo creo que va a venir en la medida en que se vean las cosas, el superávit fiscal que se mostró todo el año y que se va a seguir mostrando, creo que es medio rector en esto. Tiene un punto flaco, que es el tema de las reservas, que vos recién mencionabas. Creo que a economía el tema de reservas ya no le interesa mostrar, digamos, abandonar la meta con el fondo, me parece que no le interesa porque sobrecumplió metas por todos lados. Entonces, y si nos ponemos a pensar, el fondo no, le acordó todo con Massa, ¿no es cierto? Y Massa incumplió todo. Entonces, mirando por ese lado, lo que se ve es, bueno, la gran duda es cómo el gobierno paga los vencimientos de bonos de acá para adelante, esa es la pregunta que se hace todo el mercado, y yo creo que el gobierno está trabajando para conseguir ese financiamiento. Bueno, a mí me decían ayer que justamente el primer paso sería pedirle al Fondo Monetario que te haga la revisión y que te dé el boletín de calificaciones, y con eso entonces, por ahí con el oro como garantía, conseguir 4.500, 5.000 millones de dólares. Pero bueno, me parece que todo es una apuesta, ¿no? Sí, yo creo que acá se va jugando, si vos mostrás un buen resultado del blanqueo, si vos mostrás que la economía está retomando, si vos mostrás, o sea, hoy los números que muestra Argentina frente a lo que muestra cualquier otra economía del mundo son excelentes en términos macroeconómicos, me refiero, me refiero, mirando la historia. O sea, Argentina no tiene superado el fiscal consolidado de un año desde hace muchos años, y yo creo que estamos hablando, me parece que desde la época de cuando empezó Kirchner, y en ese momento no se pagaba la deuda, ¿correcto? Entonces, porque estábamos en default. Entonces, yo creo que hay números que van a estar mostrando la solidez de esto, y te vuelvo a repetir, la destrucción se hace rápido, la construcción tarda, y hay una cuestión de ir generando creibilidad, generar creibilidad, generar crédito, y es generar confianza despacito. Es un trabajo lento que tiene sus saltos, porque el mercado no es que, viste, no, llegamos a abril y el mercado de mil puntos de vuelta se fue a los mil quinientos, tocamos mil seiscientos, y empezamos lentamente a bajar de vuelta, pero ahora se va consolidando una suba de depósitos, una expectativa de recuperación económica, bueno, y en el medio estamos con toda esta cuestión política, que yo creo que es algo a lo cual nos tenemos que ir adaptando mutuamente, o sea, el gobierno tiene que adaptarse a las necesidades de este plan y del mercado, y un poco el mercado tiene que saber leer los movimientos del gobierno, porque hasta que no tenga las elecciones el año que viene, y el gobierno consolide una, no te digo una mayoría, pero un mayor número, ¿no?, de representantes en las dos cámaras, vas a seguir teniendo un parlamento que prácticamente es opositor, en su gran mayoría, menos el PRO, que el PRO un poco está jugando ese juego político con el gobierno, de ver quién tiene la lapicera para armar las listas del año que viene, esa es la gran realidad. Sí, seguramente ahí Macri y Milley están negociando justamente todo eso. Quiere decir, Jorge, con todo el panorama que vos nos presentás, que yo coincido casi totalmente, la mesa está atendida, y que el hecho de las incertidumbres del día a día van provocando estos pequeños cerruchitos, pero vos decís que el fondo es a que el riesgo país baje, a que los activos sigan subiendo, y a que el dólar se modere, aunque el dólar oficial siga atrasado. Me parece que de eso, de acá a fin de año al menos, no va a haber novedades, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que vamos a estar en una cuestión, el mercado me parece que ya descartó el tema de la salida del CEPO en el año, para mí vamos hacia algo durante 2025, si no produce un fuerte shock inflacionario, si no me parece que vamos a seguir con un esquema de control cambiario, basta pasar las elecciones del año que viene, esto no significa que no se vayan liberando algunas cosas, ¿eh? O sea, así como las importaciones, vamos a llegar un día y vamos a estar pagando el 100% de las importaciones, bueno, hoy por hoy estamos viendo una cuestión de regulaciones que todavía están, que tiene que ver, hay apuestas de vencimiento de pesos muy grandes, de deuda, esta misma semana en el mercado, y acá a fin de año hay otras, pero yo creo que mientras, claro, mientras vos mantengas el CEPO, la reestructuración de la deuda en pesos no es problema, y se van a ir alargando los plazos, y se van a ir mejorando los rendimientos, con la deuda en dólares, tenés que estar mostrando que como el mercado, el mercado está esperando que vos pagues para estirarte el crédito, cosa que en el sector privado ya no pasa, vos fijate que tuviste emisiones de obligaciones negociables en el exterior, tanto de empresas como YPF, como Pampa y algunas otras, que han salido con emisiones normales, y algunas con la última de YPF, por 500 millones, tuvo casi 1.800 millones de aceptación, de pedido, entonces cuando estás viendo esos números, decís, bueno, si estamos hablando de empresas argentinas que no son, que son las que quizás más claras se ven afuera con un porvenir interesante, me refiero a Vista, me refiero a Pampa, me refiero a YPF, todo lo que tenga que ver con energía, pero también está proyectos mineros que vienen, también está proyectos de agronegocios que vienen, o sea, hay todo un cúmulo de cosas que están dando vuelta que en la medida en que se va a ir avanzando, van a ir consolidando un poco el modelo. El tema que tenés es que lo que nos juega en contra es la historia, Agu. Sí, claramente, la historia y la sociedad, ¿no es cierto? Que es muy volátil y bueno, las encuestas marcan como que hay ya algún cierto tipo de pesadez, pero bueno, a veces mi ley se recicla y vuelve a levantar, aunque en otras veces el mismo se tira tierra encima, digo, me parece que en esta cuestión la imprevisibilidad del gobierno también juega en contra, pero bueno, ellos sabrán cómo quieren manejar la cosa. Jorge, te tengo que agradecer muchísimo porque nos diste un acabado panorama del momento y sobre todo fuimos así, nos metimos en cada uno de los temas que sabemos que a la gente le preocupa. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande. Saludos para todos. Muchísimas gracias. Jorge Ruzeler, un amigo, hombre de los mercados, está todo el día con su teléfono, habla, habla, habla y bueno, era el indicado para explicarnos estas cosas. Repunde de la industria, repunde de la construcción, aumento de los depósitos en dólares, el blanqueo, los Estados Unidos en este momento con baja de tasas, probablemente jugando a favor, gran impulso de las acciones, suba de bonos con la caída del riesgo país. Cosas que se van mezclando con la incertidumbre del día a día y que generan este cerruchito por la venta de reservas, como ayer, 165 millones de dólares que tuvo que vender el Banco Central, pero que las autoridades están muñequeando. ¿Estamos bien? No, diría Neustadt, quizás vamos bien, pero eso es otra cosa. Y hay que pasar el Rubicón. Llega un momento que empezás a cruzar y no vas a tener vuelta. Y me parece, y vuelvo a decir el concepto con el que yo cerré la nota, a veces la política, cuando digo la política, la centro en el presidente y en su grupo, en su entorno, solamente por una cuestión de imagen, tratan de vender algo que no le hace bien al conjunto. Pero bueno, eso me parece que es típico de la política, sobre todo en momentos de gran incertidumbre.